Muy buenas a todos locos, sea nada y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, un nuevo episodio, otro en el decimosexto capítulo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? Espero que todos bien y que deis un buen like a esa serie maravillosa que me está encantando. A pesar de que a veces me puede resultar difícil o no, sacar algunas conclusiones, pero bueno, siempre puedo buscar en las guías, como siempre. Diréis, ¿eso es hacer trampas? Sí, lo sé, pero si no, no tendréis, en serio. Así igualmente esto es para pasárselo bien, no para estar dos horas intentando descubrir cosas. Alguna vez he mirado alguna cosa, claro que sí. Vamos a beber un poco de agua, a beber agua, nunca alcohol. Menos ahora, estas horas del día, creo que el día del juicio final. O es el día en que las cosas se arreglarán, sí, o no. Ay, ¿qué te pasa? Lo siento, Nick. Solo te he rozado el hombro. Creo que es un efecto secundario del disparo de la pistola para realizar de hueso o he entrado en contacto contigo. Soy positivo. Y no sé quién qué. En fin, hoy es el último día del juicio. Buena suerte, Nick. No necesito suerte, necesito un milagro. Gracias, Maya. Es por parecer tan triste como siempre. Espero que Bonkarma no le presione demasiado. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Lo siento, lo siento mucho. Solo quería animarle un poco con una palma en la espalda. Vaya. ¿Por qué no salís a por ahí te descargas un poco con el sofá? Vale, buena idea. Y procura no estuquetar a nadie por el camino. Buena electricidad. No siempre funciona de esa manera, ¿no? Entonces, que es que... ¡Ay! Amigo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eso es lo que pasa. Dispuesto al curso. Buenos días, señor Elbor. Buenos días. ¿Cómo fue todo, inspector? Quédese tranquilo. Como le prometí, he capturado a ese encargado en fuga. Acabo de traerlo. Me llevo toda la noche a dar con él. Gracias, inspector Gunso. Debe estar fatigado. La verdad es que después de este calabrazo que me acaba de dar, me siento bien. Yogi dice que ha olvidado su nombre. Pero seguro que miente. De no recordar su pasado, ¿por qué querría vengarse de Esworth? Este se acuerda muy bien y lo voy a demostrar. Y en el juicio este va a ser la forma de mostrarlo. La demostración final. Vamos con ello. Se abre la sesión en el juicio contra Meiserworth. La defensa está lista, su señoría. La acusación está lista. De acuerdo. Hemos llegado el último día del proceso, solicitando la acusación que nos muestre pruebas decisivas. Entendido. Vamos, no sé qué es que palabras cada vez que Boncalma abre la boca. Muy bien, señor Boncalma. Escuchemos su alegato inicial. Bien. Gracias al respecto, incluso el encargado de los botes ha sido arrestado. En el juicio de ayer, la defensa afirmó que el encargado era el asesino. Sin embargo, aún queda que el encargado lo confirme. Culpable. Me gustaría pedirle a la defensa que le interrogue todo lo que crea oportuno. Muy bien. Que el testigo entregué en la sala. Damas, caballeros de este tribunal. Creo que recordarán nuestro testigo. Vive en una tienda de alquiler de botes desde la presencia. Además, se ha pedido en la memoria y no recuerda su nombre ni su identidad. Testigo. ¿Por qué escapó ayer? El testigo no intentaba escapar tal como declarará ahora. Ya veo. Muy bien. Pues comience su testimonio. Sí. Sí. Todavía me he ido ayer de forma tan brusca, pero yo no pretendía escapar. Yo me fui a comprar comida para polis, ¿sabes? Pensaba que no tenía nada que hacer aquí. Y en fin, no tenía ningún motivo para oír, ¿verdad? Mi testimonio de ayer se queda como os da. Muy bien. ¿Qué pensé con mis estos interrogatorios? Seguro que se acuerda de su nombre. Johnny Joby. Y lo voy a demostrar. No sé con este testimonio que voy a demostrar absolutamente... Pero bueno, si ellos dicen que voy a demostrar absolutamente algo, vamos a analizar un poco la frase. Eso no creo que sea importante. Eso a lo mejor, quizá, de que no pretendía escapar. O bueno, lo de comprar comida para poli. ¿Comida? Sí, es que poli es toda una gourmet, ¿sabes? Solo que me pienso de alta calidad. Importa de Francia. Vaya, qué loro más especial. Y lo tiene la gran tienda de mascotas, etc. Pero si no la arrestaron hasta esta mañana. ¿Por qué no volvió a su cabaña junto al lago? Bueno, me perdí un poco. El testigo suele tener problemas para recordar ciertas cosas. La policía le arrestó cuando se dirigía a su cabaña. Claro, sí, buen intento, buen karma. Nadie se tragará a esta historia. No entiendo, solo se había perdido. Y se lo ruego a su señoría. Recupere la rata. Usted sufre de la mesia casi total, ¿no es cierto? Eh, sí, eso parece. Entonces, ¿no puede saber si tiene algo que ver con este caso? Eh... O quizás no se esté mintiendo con respecto a su memoria. Usted sabe perfectamente quién es. El testigo ha declarado que no recuerda su identidad. Si usted afirma lo contrario, tendrá que demostrarlo. ¿Cómo puede demostrar que se le pasa por la cabeza a este anciano? Es imposible. Me alegra que sea razonable, señor Wright. Muy bien, testigo. Prosiga. No tenía ningún motivo para hoy, ¿verdad? ¿Cómo puede afirmar que no tenía motivos? Yo creo que sí. Usted se guarda rencor tanto a después como a la víctima Robert Hammond. Por eso quiso vengarse de ellos, ¿no es cierto? Le ruego que no me haga repetir y me enseñó el Wright. El testigo solo puede recordar lo ha caecido en los últimos años. No puede guardar rencor a nadie. Es imposible. Tengo que demostrar que Mende lo desamnese. Si no, va a ser lo mismo una y otra vez hasta el día del juicio. ¿Puede decir algo, señor Wright? Sí, su señoría. Yo voy diciendo lo mismo una y otra vez. Usted duda de la mayoría de testigo con respecto a hechos del pasado. Pero guarda esto alguna relación con nuestro caso. Por supuesto, su señoría. El testigo afirma que no tiene nada que ver con este caso. Que no tiene ningún motivo. Ambas afirmaciones son mentira. Orden de la sala. Señor Wright. Esta afirmación nos plantea un problema. O quizás insinuada. Es una que conoce la identidad de este testigo. Por supuesto, su señoría. Oh, oh. Esto sí que me pone interesante. Pero me gustaría saber quién es. No te hagas el oco, Bon Karma. Creo que sabes perfectamente quién es. Señor Wright. Díganos el nombre del testigo. Su nombre es Johnny Joggy. Antiguo algoacil. ¿Joggy? Ese nombre me es familiar. Oh. Johnny Joggy. Del incidente del E6. Sabía que el juez iba a conocer este caso. Tuvo que ser muy famoso. ¿Qué significa todo esto? Su señoría. Si este hombre es el señor Joggy. Tenía un motivo muy evidente. Protesto. Otra conclusión improcedente. Señor Wright. Dice que nuestro testigo es Johnny Joggy. Fascinante. Sin embargo. Como tiene pensado demostrarlo. Esto es un tribunal judicial. Como bien recordarás. Necesita usted pruebas. Permítame que se le vuelva a recordar. Nuestro testigo es Amnésico. Ahora o nunca. Si no consigo demostrar que este hombre es Joggy. Será mi fin. Como abogado. Nick. ¿Cómo vas a demostrarlo? ¿Cómo podéis probar que se trata de Johnny Joggy? No pasa nada. En realidad es muy sencillo. Su señoría. Solicito que le tomen huellas de aceleres de este hombre. Y que se compara con las de Johnny Joggy de hace 15 años. Ya veo. Tiene sentido. Lo siento mucho, señor Wright. ¿El qué? El testigo no tiene huellas tastilares. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tiene huellas? Espera. Antes de que las marcas trabajaban en una planta química. Oye, me ves que veo de dos manípulas de diversas sustancias. ¿Eh? ¿Qué? Joggy tramposo. Seguro que se quemó las huellas para ocultar su pasado. Hmm. Bueno, el testigo no tiene huellas tastilares. ¿No será posible corrobar a su identidad? No. Su sangre sigue estando. Y bueno. ¿Qué va a hacer ahora, señor Wright? Eh. Hmm. Parece que el caso está decidido, ¿no? No. Yo sé lo que ha pasado. Lo sé todo. Pero no puedo probarlo. No puedo permitir que acabe. Sí. No puedo perder. Tiene que haber alguna forma. Nadie puede declarar sobre la identidad de este testigo. Nadie. Nick, ¿qué vamos a hacer? Nick se me pasó por la cabeza que hubiesen borrado las huellas tastilares. ¿Qué hago? Sí, sí. Y bien, señor Wright. Quizás quiera interrogar al loro para que nos ríamos un poco. Gracioso. Sí, señor. Qué mal ganador eres. Pon calma. Un segundo. ¿Interrogar al loro? ¿Qué pasa, Nick? No. No irás. Su señoría. Quiero interrogar al loro. La defensa va a tomarse al pie de la letra de la propuesta del señor Monkarma. Tomarse al pie de la letra. Mi propuesta. Exacto. Solicito interrogar al loro del testigo. Sí. Silencio. 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 De la sala. ¿Puede usted, señor Monkarma? Pues imagínese. Es una farsa protesto. Un momento. Fue usted el que me sugerió interrogar al loro con Monkarma. Y tengo el derecho a aceptar su sugerencia. De acuerdo. Si está tan desesperado, hágalo. Pero obviamente si sigue adelante con esto y no consigue nada, espero que pueda afrontar las consecuencias. Nick, esto es una locura. Y bien, sigue adelante con su pequeño juego. Sí, ¿por qué no? Total. Que traigan al loro al estrado. Voy a interrogarlo, su señoría. Esa es la cosa más ridícula que he escuchado nunca. Monkarma ha apañado todas las pruebas y a todos los testigos. Pero no al loro. Es mi última oportunidad. Esa es la cosa más extraña. ¿Ah? ¿Qué bello animal? Díganos su nombre. ¿Su nombre? Gran testigo, mi nora. ¿Es duro que te endure un pájaro? Muy bien, testigo. ¿Quién es su amo? Díganoslo, por favor. Es la cosa más rara del mundo. Hola, hola. ¿Qué? Sin duda el mejor testigo de todo lo que llevábamos al juego. Estoy de acuerdo. Muy bien, comience su interrogatoria. Vale. ¿Qué vas a hacer, Nick? Pues no sé, la verdad es que... Hola, hola. Un momento. Testigo, su suelo de la obra no aporta nada. Quiero que declare. Háblale tú, Maya. Eh, de acuerdo. ¿Y qué le digo? Buena pregunta, no sé. Recuerda, hace dos días... Poli, Poli. ¿Nos olvidamos de algo? Quack, quack. No olvides el 36, quack. Si consiguiese que el encargado tiene que hacer algo que puede ver con el incidente 36. Eh, Poli. ¿Nos olvidamos de algo? Hola, hola, grack. Eso no es lo que tenías que decir. Algo que hemos olvidado. Hola, hola. Esto no va bien, Nick. No dice nada. Esto es ridículo. ¿Por qué no lo dice? Algún problema, señor Grite. Un momento. Parece que Bonkarma esperaba esto. ¿Habrá entrenado a Loro? ¿Será capaz? Quizás lo ha entrenado para no responder cuando se le hace esa pregunta. Eh, no sé. Eh, a ver. ¿La combinación? Si me preguntas por la combinación de la caja fuerte. Eh, ¿la caja fuerte? ¿Por qué? Lo importante es que nos diga algo, ¿vale? Poli, dime el número de la caja fuerte de la cabaña. ¿Qué es lo más importante? Y bien, señor Grite. Confirme usted que ese número tiene algo que ver con nuestro... ...encargado. En realidad, sí. Por eso se lo he preguntado. ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede la combinación de una caja fuerte revelar la identidad del encargado? Demuéstrenlo. ¿Qué relación puede haber entre ese número y la identidad del encargado? Eh, el archivo del caso del E6. ¿Por qué le obsesiona tanto este caso? Señor Grite, ¿en qué lugar de este archivo hay algo relacionado con la combinación de la caja? Eh, no sé si era en los... El resumen del caso, ¿no? En la página resumen del caso. ¿En el resumen? Para ser más exactos, es la fecha en la que tuvo lugar el incidente del E6. ¿La fecha del incidente? El 28 de diciembre. Es la fecha de hoy, 15 años después. Y la combinación de la caja es 12 de 28. Él usó la fecha de incidente del E6 como combinación de su caja fuerte, su señoría. Porque esa fecha era muy importante para él. Entiendo. La verdad es que es una curiosa coincidencia. La gente suele elegir fechas para sus números seguros. Bah, no es una prueba tangible. El número en mi tarjeta es 0001. O algo así como era. Sí, porque soy el número uno o algo así. No tiene nada que ver con una fecha, nada. Eh, esas cosas no se debería decir. Efectivamente, no es una prueba muy soledad en un juicio por asesinato. Y daremos pruebas más concluyentes. ¿Y dónde se las saco? Nick, estamos cerca. ¿Una más? Si tan solo consiguiéramos una prueba más. Ya, ¿pero cuál? Muy bien, te sigo, prosiga. A ver. ¿Qué le preguntamos? ¿Conseguiré que te diga su nombre? ¿Poli? ¿Poli? ¿Cómo te llamas? ¿Poli? ¿Poli? ¿Cómo te llamas? ¿Se lo hable? Creo que ya teníamos claro que ese no lo se llamaba Poli. ¿Nos importa algo de eso sobre la lentidad de su amo? Eh, sí, claro. Sí. Fascinante. Afirma usted que el nombre del loro no se demostra la lentidad de su amo. Demuéstralo. Nick, ¿no crees que nos ha llevado demasiado lejos este farol? Escucha. Nos vamos aquí para saber quién es el encargado. Estamos aquí para demostrar qué le sale el Yogi. Hay que encontrar una relación entre Yogi y Poli. Su señoría. La prueba es de que el nombre de Rebelo de los Sentidos es el del E6, ¿no? Aquí está. La cosa es que, claro, el archivo del caso del E6 es un archivo muy grande. ¿En qué página se encuentra esa prueba? Muestra el lado de qué marca está nuestro tiempo. Muy bien, soy Aonite. Muéstrenos esa página. ¿En qué lugar de extensivo la información revela el nombre? ¿Quizás los datos de sospechoso? Es lo más lógico. Pero nada es por las toses, ¿eh? Estoy un poco, no sé, de la carga, un poco, ¿sabéis? En la página de datos de sospechoso. Esa página contiene toda la información sobre Yogi. Tras su arresto, su novia se suicidó, ¿lo ve? Efectivamente. Así consta aquí. ¿Cuál era el nombre de su novia? Polly Jenkins. Polly. Exacto, su señoría. Quería rendir homenaje a su novia fallecida. Por eso batizó a este loro con su nombre. Comprendo. Es una posibilidad, sí. Una coincidencia, eso es todo. Mi nieta también tiene un perro que se llama Fénix. Y bien, Geogreite se lo convierte en el novio de mi nieta. Solo tiene siete años. Solo tiene siete años. ¿Qué hijos tienes tú? Sí, creo que solo tiene, en plan, una hija. Y es la señorita Von Karma, Francisca. Y Francisca creo que no tiene hijos. Creo que básicamente es un ejemplo estúpido que Von Karma se ha inventado. Ya basta, creo que hemos llegado a la conclusión. Es una mera coincidencia, eso es todo. Sí, es posible. Pero ya van dos coincidencias seguidas y me parecen demasiadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y entregan el encargado de la tienda de barcas. Inmediatamente. Testigo. Díganos su nombre. Espere. El testigo no recuerda su nombre. No importa. Ya he hecho lo que tenía que hacer, da igual. Nick tiene un aspecto completamente distinto. Ha cambiado. Se ha transformado. Este es el auténtico Jockey. Por fin. Ha fingido a Zartevi para ocultar su verdadera identidad. Lleva quince años ingiendo. Bueno. Se lo vuelve a preguntar. Díganos su nombre ante este tribunal. Mi nombre es Jany Yogi. Hace quince años trabajaba como alguacil en esta misma sala. Silencio. Órdeno en la sala, Jany Yogi. Entonces fue usted el que mató a Robert Hammond e intentó acusar a Marcelo de Díaz a muerte. Sí. Fue yo. Yo lo hice. Y me subí a ese estrado para testificar hace quince años. Robert Hammond dijo que mis facultades mentales estaban mermadas. Me dijo que así yo saldría inocente. Que él me liberaría de la condena. Así que fingí y sufrí una enfermedad mental. Yo era inocente, pero él no me creyó. Ganamos el juicio, pero yo lo perdí todo. Mi trabajo, mi novia, mi estatus social. Y quince años más tarde, este año, recibí un paquete. Contenía una carta y una pistola. En la carta había un plan minuciosamente explicado. Era un plan para vengarme de las personas que arruinaron mi vida. Me daba igual quién envió el paquete. Pensé que era mi oportunidad quince años después y al fin... Al fin podría vengarme de Robert Hammond y de Vice Swords. No me arrepiento. Espere un momento. ¿Vengarse Vice Swords? ¿Qué quiere decir? No puedo hablar de ello abiertamente. ¿Por qué no se lo pregunta el mismo Swords? De todas formas, sí. Yo maté a Robert Hammond. ¿Y ya está? Pon calma. ¿Dónde está el señor Chucky? Bajo arresto, su señoría. Su confesión no dejaba el lugar a dudas. ¿Entonces él ha acusado a Michael Goresh? Ir ofende, en este caso al menos. Muy bien. ¿Quién ha acusado sube al estrado? Aunque dan varias dudas por reservar. Pero usted está fuera de sospecha con respeto a este caso. Por tanto, voy a emitir mi meditito con respeto a la muerte de Hammond. ¿Abo una objeción? No. No doy crédito. ¿Por qué Von Karma no dice nada? Muy bien. Estoy muy muy buena, declara el acusado. Miles Edward. Lo culpable. La cosa es que no acaba aquí. Eso es todo. Se levanta la sesión. ¿Alguien hizo protesto? No era Von Karma. Pero eso quiere decir... No. Es worth... Su señoría. Me opongo a su veredicto. ¿Qué quiere decir? Yo no soy inocente. Como hemos oído, ya ni yo que mató a Roben Hammond por venganza. Pero ¿por qué esa venganza? Nick. Él vuelve a confesar. Va a declararse culpable. Va a confesar que él fue el asesino de incidentes del E6. Va a confesar que él fue el que mató a su padre. Eh... Yo voy a protestar. ¿No? Yo... 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 Yo protesto. Yo voy a protestar. Que sea lo que nos quiera. El juez ya ha metido su veredicto Me pongo a la intervención de Edwards Esto me suena No pasó lo mismo el otro día Creo que un testigo protestó Después de que emitiese mi veredicto Fuera re Debemos escuchar esta nueva declaración Debemos escuchar a Miles Edwards Tenés razón Nuestro deber es escuchar a Edwards ¿Por qué lo haces tan difícil? Durante 15 años He tenido el mismo sueño Una pesadilla No solo un Es solo una pesadilla me decía a mi mismo Pero ahora Sé que no era un sueño Johnny Jockey no fue el asesino Habla del incidente De que murió su padre Por esa distancia del arma No pudo ser un suicidio Entonces parecía que todo estaba claro El asesino El criminal del incidente del E6 Fui yo Su señoría Confieso mi culpa Me declaro culpable del incidente del E6 El caso que prescribe hoy Inculpable Soy yo Silencio O legras Esto es completamente inesperado Declaran al inocente acosado Y se confesas el culpable de otro crimen Un crimen que prescribe hoy mismo No sé muy bien qué hacer al respecto Va Es evidente Esto es un juicio Juzgemos aquí y ahora A este hombre por un crimen de hace 15 años Creo que deberíamos tomarnos un descanso de 5 minutos Descanso que aprovecharé para decidir qué medidas tomar Se sorprende la sesión Sabía que no iba a ser tan fácil Lo siento, Grant Me han gastado todos tus esfuerzos Señor Edward, no consigo creerlo Quiero decir ¿Cómo iba usted a matar a su padre? A mí también me gustaría no creerlo, inspector Pero así fue Me dejo un castigo Un asesinato, un asesinato Sean cuáles sean las consecuencias Y las circunstancias Es una locura, una locura ¿Y Nick? ¿Qué haces? Eh... Oh He estado releyendo el acta de juicio Estoy preparando mi caso ¿Tu caso? Claro ¿No lo entiendes? Voy a demostrar que Maese Gore es inocente ¿Qué estás haciendo, amigo? Acabo de confesarlo Se ha declarado culpable Ante el tribunal Lo siento, X-Words Pero no me creo tu pesadilla ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Es un sueño No es real La verdad está aquí En el acta de juicio De todas formas Abróxate en el cinturón El combate no ha hecho nada más que empezar Demostraré tu inocencia Créeme Great Desearía reanudar el proceso Pues... Maese Gore ha reconocido que es el culpable Ha confesado su crimen Comencemos por excusar su testimonio Después, aunque sea inútil La defensa podrá interrogarlo En el caso del ESS prescribir hoy Aunque este caso es un poco convencional Me gustaría proceder según las reglas Comprendo ¿Tené la defensa en una objeción? No, su señoría ¿Vos contabas con esto desde el principio? ¿Verdad? Muy bien Que Maese Gore sube al estrado Que el testigo diga su nombre y su profesión Maese Gore Soy fiscal Señor S-Words Al siguiente año su sexto sesionó por error a su padre Gregory S-Words ¿Es correcto? Lo es Entonces declaré en este tribunal lo que sucedió Cuando después me contó su señor ayer me di cuenta de algo Algo que no me encajaba Eso puede ser la clave si consigo que funcione Por favor, por favor Ese día había acompañado a mi padre del tribunal para verle en uno de sus juicios Cuando nos llevaron se produjo un terremoto que nos dejó atrapados en el ascensor Mi padre y el señor Jockey perdieron la compostería y comenzaron a discutir Entonces un objeto pesado se agalló a mis pies Lo recogí y lo lancé al señor Jockey Quería que quejasen de pelear Justo después se escuché un disparo y un grito Un grito terrible No lo recuerdo Eso es todo Y hasta ahora pensaba que todo eso Que solo había sido un sueño, ¿verdad? Nos quedábamos enterrados en el ascensor durante cinco horas El ascensor se quedó sin oxígeno y perdí la memoria de lo acontecido Lo mismo que dijo el señor Jockey Muy bien, señor Jockey Comience su interrogatorio Sí, su señoría El incidente del E6 Vale Quizá esto... ¿No? Uh... En... 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 ¡Gracias! Sí. Másicamente 6つ va muy bien. Ah, claro. El arma fue disparado igual a veces, claro, es un buen veraz. Entonces tiene sentido Escucho un disparo No dos ¿Estás seguro de que solo escucho un disparo? Estoy seguro Escuché el disparo y el grito Después de todo se desvaneció Fue el reconocimiento hasta que nos rescataron ¡Ya veo! Pero eso no tiene sentido Mire el archivo una vez más Se contradice totalmente con la declaración del testigo Hay que ver lo que le gusta El dicho archivo No acepto esta prueba A no sé que pueda decirnos en qué página se encuentra En qué parte Espérate ¿En qué parte se encontraba? Eso, en la tos de la víctima Mire la página de la tos de la víctima Lo dice claramente El arma del crimen se disparó dos veces Más Dice que solo escucho uno Pero el arma del crimen se disparó dos veces El primer disparo fue el que se produjo occidentalmente Al lanzar el fútbol de la pistola ¿Pero quién realizó el segundo disparo? Quizás ese disparo lo reciba otra persona Su señoría Como bien sabrá El siguiente incidente se produjo hace 15 años Las pruebas son muy antiguas La pistola se disparó dos veces Pero no sabemos cuándo se produjo el segundo disparo Puede que fuese antes del incidente No hay pruebas de que el segundo disparo tenga que ver con este caso ¿Qué? Entiendo Tiene usted razón, señor Wright El arma del crimen se disparó dos veces Como ya sabemos Uno de estos disparos realizó el acusado Entonces, un niño ¿Pero puede demostrar que el otro disparo tenga que ver con este caso? Sí Creo que sí Creo que tengo una prueba Su señoría ¿Cuál? Imposible Vamos, señor Kama Reserve su sorpresa para cuando vea la prueba Ese ya no es esa prueba ¿Tiene alguna prueba de que el segundo disparo tenga que ver con este caso? Creo que la foto Tiene mía, ¿ves? Mira esta foto Es una foto de la escena de crimen Hace 15 años Esta foto de la víctima que aparece en el suelo Es Gregory Edwards Esto demuestra que el arma del crimen se disparó dos veces en el momento del incidente Esta foto la demuestra Vamos a ver Dice que esta foto demuestra que la pistola disparó dos veces ¿Cómo? Su señoría Por favor, haga un esfuerzo Me enseñaré a la contradicción de la foto Creo que será El gran agujero Que hay en el ascensor Es obvio que la contradicción está aquí Veo un agujero y bala Es la prueba Su señoría Gregory Edwards Recibió un disparo de la pistola Pero hay un agujero de bala en la puerta del ascensor También sabemos que el arma se disparó dos veces Por tanto Alguien no fue es por realizarse un disparo Silencio Orden en la sala Cherebrite ¿A dónde quiere llegar? Es sencillo, su señoría En el momento del crimen se produjeron dos disparos Una bala acabó en el corazón de Gregory Edwards Y la otra se incrustó en la puerta del ascensor Recuerda que el acusado perdió el sentido después de excusar el disparo En conclusión Está claro que el segundo disparo realizó a otra persona Silencio Miremos de nuevo el archivo del incidente del 6 Mire con atención En la página Resumen del caso Eso está en la página 1 Mire lo que pone aquí No se encontró ninguna pista en la escena del crimen Si la pistola se hubiese disparado dos veces La otra bala habría aparecido en el lugar del crimen Tiene razón La segunda bala nunca apareció ¿Por qué? Porque esa segunda bala no existe Solo existe una bala que acabó con la vida de Esfors Disparada por su propio hijo Esa es toda la verdad de este asunto Toda la verdad No hay duda de que el agujero de la puerta fue causado por otra cosa Silencio Orden de acera El señor Wright no sabemos alguna cosa Que el alma del crimen se dispara dos veces durante el incidente Tal y como Firmase y evocar más La segunda bala nunca se encontró Y es bastante improbable que la policía no la vince Así que solo contamos con la bala llena de cadáver Me voy a obligar a rechazar la hipótesis de la defensa Felicito al juez por la sabiduría demostrada en este aspecto ¿Cómo es posible? Lo siento A ver la foto pensé que se habrían realizado dos disparos Estaba seguro Seguro de ganar el juicio Pensaba que había otra persona Alguien más que disparara el tiro fatal Pero ahora me equivoqué al pensar que Era todo tan simple Este caso no se ha resuelto en 15 años Nick Vale, parece que por fin Hemos logrado este incidente Solo encontró unas balandas en la del crimen Esa bala disparó a Masseyworth Exactamente Quería hacerle una pregunta a Masseyworth Antes de emitir mi benedicto ¿Has estado prestando atención al juicio? Sí, su señoría ¿Tiene algo que objetar? No, nada Entonces usted mató a su padre Aunque fuese de forma no intencionada Sí Oh no Está confesando Muy bien El caso de la sesión de Gregorio Es posible hoy Por consiguiendo me dispongo a emitir mi benedicto aquí Y ahora Y ahora ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna gestión? Muchas Esto me suena Es igual que mi primer día en el tribunal Sabía que tenía tantas cosas pendientes por decir Pero me quedé en blanco sin encontrar las palabras Yo protesto A lo mejor debería guarar Se soñaría Protesto ¿En qué se basa para protestar el señor Gregorio? ¿Nic? No lo sé Todo parece en un sitio Estoy casi bajo asedio Tiene que existir Una segunda bala ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Eh? Nada Tiene que haber una segunda bala ¿Pero dónde? ¿Alguien se la llevó? Por mucho que Esperó Por mucho que esperemos No vamos a tener respuesta alguna de señor Ignite Espere su señoría ¿Mmm? Yo La segunda bala Existe Sí ¿Qué? Pero si Se ha demostrado que no existe Bueno Lo sé su señoría Estoy arriesgando mucho Lo que pasa es que alguien Se la llevó De la escena de crimen Eso sucedió ¿Pero quién? El 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 asesino El asesino Díganos quién es el asesino Eh No lo sé Así que el menor Se llevó La segunda bala Eh Lo primero ¿Cómo la encontró? Lo fácil encontrar una bala perdida Señor Ignite ¿Qué necesidad tenía El asesino De buscar esa bala? Eh Eh Quizá el asesino No la necesitaba ¿Por qué el asesino Iba a perder tiempo En buscar una bala perdida? No tengo ni idea Today I will say alright Eh El asesino No tenía razón alguna Para buscar esa bala No quiere admitirlo Pero es la verdad Eh Tuvo que cogerla Tuvo que cogerla El asesino ¿Qué significa? No seas tan lógico Piensa Algo Absurdo No pienses Por qué el asesino Se llevó la bala Piensa que quizás No tuvo más remedio Que llevársela ¿Se alright? ¿Seis su señoría? No sé si lo que estoy No sé ni lo que estoy haciendo Eh Bueno El asesino no quería Llevarse la bala De la escena de crimen Pero no tuvo más remedio Que llevársela No tuvo más remedio ¿Qué quiere decir? Joder Necesito agua otra vez Pero nada Pues a ver ¿Fue de que la bala Impactase en el asesino? ¿La bala impactó En el asesino? Es un suponer Claro Quiere decir que Si llevase la bala En su cuerpo Tendría que llevársela Consigo ¿No? No hubiese sido Fácil llevar a cabo Una operación Quirúzca En aquel lugar ¿En 10? Un segundo Estoy hablando sin pensar Pero hoy si realmente Sucedió o sí Aquel Alem O sea Dice que En el momento De Kirmen El asesino Recibió un disbaro Y que Abandonó el lugar Con la bala En su cuerpo Y que por eso Solo se encontró Una bala En el lugar De Kirmen Sí Creo que Sucedió o sí Pero esa teoría Plantea un problema Las otras dos personas Que a rescataron Del asesor Maised Gorilla Y yo Que no estaban heridas Eso querría decir Que Que asesinos Estaban en el exterior Eso es Los dos hombres Se pelearon Dentro del asesor Para separarlos El niño Cogió la pistola Del suelo Y lanzó Hacia los hombres La pistola Se disparó Y la bala La bala Atravesó La puerta Del asesor Y iría Al asesino Que estaba fuera El niño Perdió El sentido Y entonces El asesino Abrió la puerta Del asesor Y vio A los dos hombres Al asesor Seu reen Seu reen Sin duda Es usted La guardia Más imprevisible Que conozco Se que no tiene pruebas En lo que es bastante Pero no puedo rechazar Su hipótesis ¿Qué está diciendo? Rechácela, rechácela Ninguno de los implicados estaba herido No existe ese asesino Ninguno de los implicados estaba herido Es cierto, no se me ocurre nadie Oye Nick Eh, se me acaba de ocurrir un disparate ¿Un disparate? ¿Recuerdaos lo que he sido el que nos vio ayer? ¿No lo creéis? ¿No lo has hecho un chulo golpe en su carrera? Intachable Caray Eh, se tuvo que tener mucha Bon Karma Tras ese juicio se tomó varios meses de vacaciones ¿Sabe? Eh, sí, sí Es algo bastante inusual Sí De hecho, fueron sus primeras Oye más vacaciones ¿Y si Bon Karma se tomó esas vacaciones? No causa del shock Sino porque estaba herido Entonces eso Solo puede ser una cosa Él fue el asesino del incidente De Tele 6 Él disparó Ah, que curioso Fue el Bon Karma Ay madre ¿Suscríbete? 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 Me tiembla Me tiemblan las manos ¿V? ¿Quién? ¡Pon Karma! P-Pon Karma Nuestro vocal, fiscal que está ahí sujetado, no protesta. No veo la necesidad, esto que no se merece tanto. Usted estuvo varios meses de vacaciones a partir del día siguiente del crimen, a pesar de que presumía de una historia imperfecta. ¿Por qué se tomó unas vacaciones talagas sin razón aparente? Está afirmando de que me tomé unas vacaciones para curarme de la herida del incidente fascinante. Demuéstralo. Se supone que tendría que operarme, ¿no?, donde aplicaron el bisturí. Traiga al doctor que me operó, hágale declarar. Nick, encontremos a ese cirujano. Es inútil. Es un perfeccionista, nunca dejaría una pista. Puede que ni siquiera recurriese a la cirugía. Eso convertiría al médico en un testigo potencial. Ah, nadie está perfecto. ¿Entonces Nick? ¿Quizás por qué me se extrajo la bala ahí mismo? Eso es una locura. No, es imposible. ¿Nadie se puede sacar una bala de su cuerpo? Un momento. Eso significa que la bala tiene que estar en algún lado, pero ¿dónde? Y bien, señor Grite, tiene forma de probar que recibió un disparo. Muy bien. Vongalmar, lo demostraré. Y como sé que le gusta mucho, voy a usar una prueba y todo. Que las pruebas lo demuestran todo, ¿no? Y creo que esta, en este caso, es la bala. ¿No? No puedo. o... yo creo que es la bala, ¿no? Creo que se utiliza el detector de metales en la serie. Creo que en la serie primero se utiliza primero el detector de metales y luego lo de la bala para compararlas. Volkama lo hace todo perfecto, no se arriesgaría a operar sin dejar pistas. Entonces, ¿dónde está esa bala?, me preguntarán. Es bastante poco probable que Von Karma superase a sí mismo. Pero, ¿eso querría decir que…? ¿Sí? Es posible que las balas aún se alojen el cuerpo de Von Karma. ¿Pero eso es imposible después de tantos años? Bueno, hay una forma de saberlo. Podríamos usar ese detector de metales. Si bien, Von Karma, voy a asimilarle con ese detector a ver qué pasa. Yo me niego. ¿Se nega? Al negar se daría a entender que efectivamente la bala sigue en su cuerpo. ¡Silencio! 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 Esto sobre sirve hoy, recuerde. Y fue usted el que quería solucionar este caso hoy. ¡Nic! 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 ¿Sea un buen karma? Usted. Fue usted. Siendo temido que llegase este momento. Por eso permanecí en silencio. Es cierto, hay una bala en mi ovno. Pero no tiene nada que ver con este caso. ¿Qué? Me dispararon en mi ovno mucho antes del E6. Afirmo que la bala de mi ovno no tiene nada que ver con el incidente del E6. ¡Señor Bokalma! ¿Puedes probarlo? ¿Probarlo? No tengo por qué probar nada. Es usted que tiene que probarlo, señor Wright. No yo. Señor Wright, muy bien. ¿Puedes probarlo? Bueno, ¿cómo será que vos calma recibió esta bala durante el incidente del E6? Claro que no puede. Usted no tiene ninguna prueba del incidente del E6. Porque ayer me arrebataste con todas... Bueno, ayer arramblaste con todas las salas de archivos. Sin pruebas. No podrás culparme de crimen al culo. Cuando lo siento, señor Wright. No, es que lo siento soy yo, Bokalma. ¿Qué? Tan solo un día más y hubiese quedado libre. Pero tengo una prueba. ¿Qué? ¿Quién le iba a decir que cavaría su propia tumba al intentar culpar a X-Force? Puedo vincular la bala de su hombro con el incidente del E6. Y ahora sí. Tiene que ser la bala del D6. Y esta es la prueba final. ¡Eso es! ¿Una bala? ¿Dónde la ha sacado? Esa es la bala del que sucedió en el incidente del E6. Se estajó del corazón de la misma Gregory Eastwood. La bala se conserva muy bien. Sus huellas balísticas están intactas. Huellas balísticas. Seguro que recuerden este término. Lo mencionamos en el primer juicio hace dos días. Las huellas balísticas son las huellas satelales de un arma. Todas las balas disparadas por una pistola llevan una huella inconfundible. Al se verán las huellas de una bala, puede saberse qué pistola las disparó. Es una técnica muy precisa. Contamos con dos balas en nuestro poder. Una es la que se extrajo del corazón de Gregory Eastwood. Y la otra está incrustada en el hombro del señor Bonkarma. Podemos analizar ambas balas. Si las huellas coinciden, tendremos constancia de que fueron disparadas por el mismo arma. O por lo que es lo mismo, la pistola con la que se mató a Gregory Eastwood. Señor Bonkarma, permídanos de extraer la bala de su hombro. Después, compararemos sus huellas balísticas con las de esta bala. Y resolveremos este caso de una vez por todas. ¿Y bien, señor Bonkarma? Ese grito. Yo he escuchado antes ese grito. Respira, yo sí. ¡Socorro! No puedo respirar. ¡Cállese! Le digo... Le digo que se calle, no empeore las cosas. Deje respirar mi aire. Yo mismo le obligaré a hacerlo. Deje respirar mi aire. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo a mi padre! Ese es el grito que escuché en el ascensor. Hace 15 años. ¡Bonkarma! ¡Era usted el que gritaba! ¡Sí, Bonkarma! ¡Era usted se atrevió a desafiarme! ¡Entonces fue usted! ¡Su padre! ¡Y usted son mi maldición! ¡Por culpa de su madre recibí mi primera penalización! ¡Y usted me dejó una cicatriz en mi hombro de por vida! ¡Va a hacer captura y todo! De esto. ¡Le mataré! ¡Le mataré con mis propias manos! ¡Matar! 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 ¡Suéltelo al fiscal general! ¡Lo siento mucho! ¡Bonkarma! ¡No es propio de usted cometer un error parecido! ¡Nunca pensé que sería a Esgors el que le atrapase! ¡Ya me descuide! ¡Lo siento! ¡Pero tengo que penalizarle! ¡He descubierto otras veces! ¡Pero esta vez es imposible! ¡Esgors! Nunca había sufrido una humillación parecida. ¡Pero realizado yo! Tardé horas en recuperar la compostura. De pronto... ¡Ech! Me encontré en la oscuridad. Estaba en la sala de archivos de un tribunal. Creo que llegué allí sin darme cuenta. La habitación estaba a oscuras. Las luces se habían ido. Salí al vestíbulo y me dirigí al ascensor. Aprende el botón y no sucedió nada. De repente escuché un ruido. Sentí un dolor tremendo. El hombro me ardía de una forma horrible. Entonces volvieron las luces. La puerta del asesor se abrió ante mis ojos. En el suelo había tres personas inconscientes para falta de oxígeno. Para mi sorpresa, había una pistola ante mis pies. Sobre entonces que era mi destino. En esos últimos momentos, Gregorius seguía inconsciente. Él murió sin saber quién le había disparado. Más tarde, el hombro acusó al señor Jockey por medio de una médium. ¡Se equivocó! Era un crimen perfecto. Nadie sospecharía que la persona había abierto la puerta del ascensor. ¿Qué está haciendo? Haga su trabajo y ponga fin a este miserable farsa. Ahora mismo termine. Parece que por fin llegamos al final de este interminable laberinto. Quince años más tarde. ¿Se llama Jaceworth? Sí, su señoría. Usted era inocente. Usted es inocente. Tal como pensaba. Era tan solo una pesadilla. Sí, su señoría. A este tribunal declara el acusado. ¿El señor Más Edwards? No. Culpable. Se cierra la sesión. Eso es todo. Nick, Nick. Lo logramos. ¿Te fijaste en su cara? Munger me parecía más pálido de lo habitual. Intentaba parecer tranquilo, pero por dentro estaba machacado, Nick. Estoy presionada, lo confieso. Je, je. Nos hemos salvado por poco, eso sí. Sabía que lo conseguiríamos. Lo sabía. He estado todo el ratón a punto de echarme a llorar. Pero ya no es más que un recuerdo. Al fin, se ha terminado, ¿eh, Edwards? Great. ¿Sí? Yo no sé cómo decirte esto. Eh, yo sí. Prueba a decir gracias. Je, je, je. Eh, sí. G-gracias, Great. De nada. ¿No podía esforzarse un poco más? Uff. Eh, lo siento. No se me van bien estas cosas. Le queda mu-mucho por aprender a esforz. A ver. ¡Guau! Increíble, amigo. Se salió con la suya, justo como esperaba. Nunca olvidaré esto. Le doy un amigo. Y esta noche lo celebraremos. Esimilte a cenar. Mi suelo se ha reducido ligeramente este mes y... ¿Pero qué pasa? ¿Lo ves, Edwards? Iré a aprender, Inspector Gumusho. Así es como se dan las gracias. No se preocupe, tomase suciendo. Ya se irá acostumbrando. No había visto algo tan sencillo desde hacía 15 años. ¡Hola a todos! ¡J-Lota! Estuvisteis de miedo. Gracias. ¡Ey, Esworld! Felicidades. Eh... Gracias, de veras. Sabía que usted era inocente desde el principio. ¡Claro! No hay más que verle para tener claro que usted no le haría daño a una mosca. Esto... Usted testificó contra mí en el primer día del juicio. Me equivoco. Así. Pero agua pasada no mueve molinos, ¿sabes? ¿A qué se dedica últimamente, Lota? ¿Quién, yo? Pues he vuelto a la universidad. Me cansé muy pronto de ser fotógrafa de investigación. Ah, sí. Qué pena. ¿Eh? ¿No es ese tío que vende beritos calientes en el parque? ¿Eh? Se acabó, Nick. Mi vida ha terminado. Y esa cara tan triste en Larry. ¿Qué te pasa ahora? ¿Te ha engañado? Tú no veas... Ahí, Nick. Estoy en las últimas. Eh... No me pareces enfermo. Es que ya sé... Se va a vivir a París. A París, Nick. Me ha dejado... Larry, Larry. ¿Qué pasa, Eji? Hola. Ah, hola. ¿Qué tal? Y felicidades, Eji. Ten un regalito de mi parte para festejarlo. ¿Un regalo? Eso no va mucho contigo. ¡Arriba! A usted también le invito a cenar esta noche. Hola. ¿Eh? Ah, no te hagas. Estupendo. Oye, Nick. Ese no es el poli quien me interrogó. Invitar a cenar significa meter en Girona en el alcohol pute de la policía. Tranquilo, Larry. No pasa nada. Great. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese sobre que me dio Larry tiene dinero dentro. Eh, sí. No es tan raro. La gente suele colaborar con dinero para las fiestas. Tiene 38 dólares, Great. Eh, una cantidad un poco extraña. No es ni mucho ni poco. 38 dólares. Nick. ¿No fue esa la cantidad que le robaron al señor de gozo en el colegio? 38 dólares. ¿No? ¡No! ¡El adorno era Larry! ¿De qué te sorprendes, Great? Eh, Larry no fue a clase ese día. Pero no por eso dejaba de ser un sospechoso. ¿Qué? Recuerda que el día hace 15 años, Larry se tomó el día libre. Pero se aburría y fue al colegio de todas formas. Ve allí el dinero y el resto de su historia. Nunca se me dio bien la historia. Jeje. Edward, tú no lo sabías, ¿verdad? Lo sospechaba. No entendía por qué Larry te defendió con tanto entusiasmo. Todo el mundo pensaba que habías sido tú. Toda clase estaba en tu contra. Sí, lo recuerdo bien. Great. Puede que no te acuerdes, pero en el colegio teníamos un dicho. Si algo huele mal, pregúntale a Larry y él se va. Es el mismo. La verdad, Great. Me sorprende que no lo sospechases. Bueno. Este es un desenlace de lo más inesperado, ¿verdad? Edward. ¿Por qué no me lo dijiste? Venga, Nick. Fue hace 15 años. ¿No crees que el caso de A prescrito, señor Edward? Yo diría que sí. ¡Pues ya está! ¿Y qué hay de mí? Me he convertido en abogado por lo que hicisteis hace aquel día. Bueno, es que eres un buenazo. Un poco ingenuo, incluso. Sí. Y además pierdes los nervios con facilidad. Muerte. Pena y muerte para vosotros dos. Si no llego a saber, me hago fiscal. Lo mismo digo yo. Solo que al revés. Durante mucho tiempo viví con la incertidumbre de haber matado a mi padre. Me crié un criminal. Convertirme en fiscal fue en parte un castigo que me impuse. De haber sabido la verdad, me habré hecho un pato. Edward. ¿Cambiamos los papeles, right? A ver, escúchame todos. Colocaos para una foto. ¡Una foto, venga! ¡Que luego les invito a cenar! Esa noche, Gumso nos llevó a un restaurante de las afueras. Celebramos la libertad recobrada de Edward. Aunque Edward todavía seguía detenido. Ayer me pasé de la raya. Me duele la cabeza. ¿Eh? Son... Solo son las cinco. Me voy a dormir un poco más. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una carta? Buenos días, Nick. Ayer estuviste impresionante. Al verte me di cuenta... ...de que no tenía sentido seguir ahí. Soy una medium. Es en prácticas, eso sí. Yo también quería ayudar a Edward. Y ayudarte a ti. Pero no pude. No lo conseguí. Así que he decidido reanudar mis estudios. Quiero convertirme en una medium de verdad. No me atrevería a decírtelo a la cara de ahí... ...esta carta. Adiós, Nick. Adiós. ¿Qué hora es? ¡Ugh! Los primeros trenes se van a la montaña y ya han salido a la estación. ¡Prrrrr! Creo que he llegado tarde. ¡Ey! ¡Nick! ¡Maya! Hmm... Entonces... ¿Te vas? Sí. Es duro ser una medium y no poder hablar con los espíritus. Y... Creo que te irá bien sin mí, Nick. Pórtate bien, ¿vale? ¡Un momento! ¡Espera! ¿Qué? No hubiese podido observar a Xbox sin tu ayuda. ¿Eh? El último día del juicio. Escuché su voz. La voz de mía. ¿Escuchaste a mi hermana? Sí. No la vi, pero... Oí su voz, pero... Fue justo el final cuando pensaba que todo estaba perdido. Bueno, mi hermana te quiso olvidar. El espectáculo te ayudó y también Grosfek. Incluso Larry. No sé la única que no consiguió ayudar de Nick. Pero tú fuiste la que detuvo a Bonkar Mamaya. ¿Eh? Yo no hice nada. No hice más que divagar y... Estaba en las nubes. Lo siento, pero... Tengo pruebas de que me ayudaste. ¿Probas? Bueno, la bala. Creo. ¿Una bala? Bonkar Mamaya pensaba que se había olvidado... ...se había llevado todas las pruebas del DL6. Pero tú fuiste la que consiguió una prueba irrefutable. Es la bala que acabó con Bonkar Mamaya. Y tú me la diste. Nick. Gracias, Maya. No hubiese conseguido sin ti. Volveré pronto. ¿Eh? Voy a terminar mis estudios y entonces volveré. Muy bien, te esperaré. Más te vale. No podrás ser para el buffet tú solo. Eres un desastre. Bueno, no sé. En fin. Adiós. Adiós. Bueno, más bien es un hasta luego, más bien. O hasta la próxima. Gracias. Gracias, Nick. Y así acaba la historia. Hay que pasar página. Y despedirse... Y despedirme de aquel abogado novato que fui hasta ahora. Comienza una nueva historia. Con el mismo reparto de personajes alocados. No te creas que ya te has creado el señor Grint. ¿No debería volver a plantearse esa afirmación? ¿Qué? Sí, su señoría. Tengo mal presentimiento. ¿Qué? 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 Ahora, espectro. Gumsho. Después bajaba la cabeza y salió fuera. Es como si estuviese avergonzado o algo así. Qué raro, ¿no? eh Nick hace tiempo que no le veo ¿quién yo? ahora trabajo en una tienda de quesos esa chiquita es muy guapa pero se me sale precisamente barata no me sale precisamente ah está en Hawái, sí ¿quién, right? sí, sí, le recuerdo creo que tiene mucho trabajo últimamente no es por darme coma pero todo lo que a veces había aprendido de mí seguramente me está agradecido pero ahí está ah, feliz, right, sí ah, el abogado que me pidió aquella declaración escrita ¿sabe? desde hace poco me encargo de la dirección del hotel Gatewater si una vez está cerca, pases por allí ah, sí, feliz, right ah, el ayudante es mía, ¿no? no sé qué tal le va hace mucho que no le veo ah, mis años de juventud, juventud, divino tesoro mmm, mmm, sí ¿fénix, right? ¿es un actor? pues no me interesa no podéis ser una estrella llamándose Fénix ¿sabías que has trazado una de unas cajas vecinas y ustedes me dicen por el nombre de las letras que nos van saliendo? lo puedo leer tan rápido me complace ilustrarles que la princesa rosa está siendo un éxito No, sin duda le digo mucho al señor Grace, y hoy me mantengo al paje de la vida pública hasta que termine la serie, no quiero arruinar los sueños de los niños, ¿saben? Y a recibir una carta de Maya el otro día, Taniqui se refió por ponerse bajo una cascada, quería venir a verla pero no pude, así que le mandé un recujuro para la princesa rosa, por lo visto se vete en el sitio donde vive, ¿qué clase de lugar será? Great, ¿quién es ese? ¿Qué quieres hablar? Pues hablemos de la princesa rosa El colonel estudió el otro día Y la vi, a la chica que lleva el vestido de la princesa rosa Uff, menudo callo, fue todo un show para un chico sensible como yo Sí, me acuerdo de Great, aquí el abogado ¿Eh? ¿Yo? Estoy estudiando para convertirme en fotógrafo paranormal ¿Se acuerda de aquellas fotos que le saqué a todos? Pues sin ella se ve un fantasma ¿De verdad? ¿Qué talento tengo? Voy a ser famosa Y tanto que un fantasma Y no me refiero a mí, a un poco larga y quise probar Bueno, vamos a guardar los procesos que proceso Aquí Y sí Y también lo voy a guardar, no sé, en el episodio 2 ¿Por qué no? Por si acaso algún día lo necesito Y así, bueno, en el caso de Samurai no sé si tendría que borrarlo o no No sé cómo se hace eso Bueno, realmente suscribíos y demás cosas Y si queréis este capítulo de Hyrum ve like Como que básicamente Bueno, de este caso no me acuerdo absolutamente nada Porque de este caso no hicieron capítulo en la serie de anime Así que bueno De igual forma Suscribíos y este tipo de cosas Si queréis más videos como este Pues Y este tipo de cosas Pues nada Suscribíos al canal Y este tipo de cosas que decimos los youtubers Como siempre Nos vemos en el siguiente video Que no sé qué será Pero ahí estaré Hasta luego amigos Hasta luego